Lo mucho que yo he sufrido, yo solo quiero saber que es lo que quieres saber Y como quieres que te quieran, si tú nunca me has querido Ya lo sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quieran, si tú nunca me has querido Ya lo sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Yo solo quiero saber que es lo que quieres de mí